Remixeando DJ Lore Bombax Música Ñuuh Música Pa' que lo bailes, pa' que lo bailes Pa' que lo bailes Pa' que lo bailes Recuerdo en tus palabras faltas de amor Recuerdo que dañaron mi corazón Pero pagar este daño tú también vas a asustir Si yo me reiré de ti Decía que me amabas, metías tú Vabas con mi vida un sueño azul Pero pagar este daño tú también vas a asustir Si yo me reiré de ti Pa' que lo bailes 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 Gracias por ver el video.